Hoy estamos con Darío Echeverría y con Marcelo Coutinho, solos al piano. Y bueno, la idea es que esto en noviembre pase ya al día viernes y posiblemente en un horario de 19 horas. Así que ya, bueno, la gente ya se está acostumbrando a salir más y a poder disfrutar más de un espectáculo. Entonces, bueno, queremos que realmente los artistas también se sientan cómodos con poder tener un público que lo pueda acompañar. Así que bueno, esa es la idea, que en noviembre sean los viernes y 19 horas. Yo creo que vamos a tener un verano muy movido porque va a haber muchas ganas de salir y también va a haber muchas artistas que realmente se van a empezar a mostrar nuevamente en la ciudad, ¿no? Porque va a haber muchos eventos, sobre todo para este verano, que todavía no sabemos si vamos a tener carnaval. Así que si no tenemos carnaval va a haber muchos eventos para poder reemplazar eso, ¿no? Que va a ser importante también. Sí, yo te contaba que bueno, nosotros tuvimos un año sin ensayar, así que volvimos a ensayar hace muy poco y bueno, y retomar indudablemente que es algo, uno se siente raro, ¿no? Se siente distinto, pero bueno, encontrarse con los amigos, encontrarse con la familia de uno es muy importante y nos fortalece, ¿no? Muchas gracias. Sí, estamos por hacer algo distinto para nosotros. Siempre lo hacemos en un contexto de un restaurante, solos al piano. Y bueno, hoy un poco, viendo cómo la gente pasa a hacer sus compras y seguramente alguno se va a detener un ratito, va a seguir, va a ser un show, digamos, no tan extenso, pero bueno, la idea es pasarla bien y aprovechar este hermoso día en Concordia, bueno, en esta nueva normalidad que estamos viviendo allá, por suerte, con un poquito más de apertura, así que felices de volver a estar en contacto con la gente. En este ciclo, sí, sí, nosotros con Marcelo tenemos una larga experiencia ya con solos al piano, pero la verdad que está hermoso el día, una temperatura súper agradable, vemos que la gente transita y algunos ya se van deteniendo, que están viendo que están por arrancar el show, así que con mucha expectativa y con muchas ganas de entregarlo mejor y que la gente lo pase limpio. Mirá, nosotros prácticamente seguimos tocando, bueno, hubo un bache en el que no, pero después fuimos uno de los primeros en arrancar, de hecho hicimos el autoconcierto, nosotros en el centro de convenciones, que fue una prueba piloto para tratar de salir un poco de la situación y después fuimos uno de los primeros shows que empezaron a hacerse con muchísimos protocolos, hoy un poquito más distendidos, así que, bueno, digamos, dentro de todo, en su momento la hemos pasado un poco mal porque, bueno, queríamos tocar y necesitábamos tocar, obviamente, para nosotros es un trabajo, además de ser un disfrute, pero, bueno, ahora ya prácticamente está todo normalizado y la gente está con muchas ganas de salir y eso es bueno.